Pati, hay una orden de aprehensión en contra tuya. Estamos haciendo tendencia en todas y todas partes. Volveremos a defender la libertad de expresión. Pati Chapuí sí que sabe acaparar miradas, y es que hace solo unos días fue la portada de diferentes titulares de noticias sobre la supuesta orden en su contra. Después de un fin de semana en suspenso, el equipo de Ventaneando rompe silencio sobre dicho acontecimiento. Sí, público querido, el pasado viernes se hizo viral un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Pati Chapuí, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo. Sin decir muchas palabras, Pati Chapuí abrió el programa evidentemente algo incómoda por todo lo que vive actualmente. Mientras que a un costado se encontraba su colega Daniel más serio que el viernes con la formalidad que define su actual problema y sin entrar en muchos detalles. Bisoño dijo que al tratarse de un procedimiento en trámite no podían proporcionar mucha información. No podemos proporcionar el contexto y los detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos. Además aclaró que el asunto está a una nota que publicaron en su canal. Después salió Castañeda a decir que los están restringiendo sobre un tópico en particular y derivado a ese incumplimiento los querían mandar al bote. Pero en ese mismo momento presentaron amparos y la jueza les dio luz verde, ya que procedieron en contra de sus derechos fundamentales al no ser notificados con tiempo. Pati Chapuí aprovechó su espacio para decir que no lograrán su objetivo y seguirá haciendo su labor periodística. Y como hace 27 años volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país. Más adelante vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota en la que pusimos las dos partes porque somos un medio de investigación periodística y siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciada y la parte denunciada. Y usted se preguntará, ¿quién está detrás de todo este pleito? Aunque en un inicio los rumores de que había sido Gaby Spanik y su hermana crecieron como espuma, ahora el público dicen que al parecer todo se debe a la nota que publicaron de Gloria Trevi. Por su parte, Pati se rehúsa a dar su brazo a torcer y dice que seguirá haciendo su labor periodística duela quien le duela. Y seguiré defendiendo, como desde hace 30 años, la libertad de expresión, no de este programa, sino de todos los programas que tenemos aquí en Azteca. Nosotros seguiremos investigando quién le trae ganas a la Pati y su equipo de Ventaneando. Si tiene alguna pista que nos ayude a dar con la persona que quiere mandar al bote a todo el equipo de Ventaneando, respóndenos en los comentarios. Y bueno, mi gente, en otros temas te comento que Shakira se cansó y está completamente decidida a irse lejos de toda civilización. Si quieres saber cuál es ese lugar, en el siguiente video te dejo todos los detalles.